En la Serie 61, el novato sin foguero Daniel Ramas por su ofensiva y rendimiento en la temporada se llevó la condición de novato del año y la posibilidad de integrar el equipo que representará a Cuba en el Campeonato Mundial Sub-23 de su preparación y expectativas, comentó al colega Pavel Otero. A mejorar el swing, a ponerle más empeño a los entrenamientos y mayormente de este colectivo a ser más unidos. Bueno, me imagino que ya tú sepas la responsabilidad que tienes porque dentro de los jardineros ya tienes un poquito más de experiencia que los demás. Bueno, sí, yo voy a hablar a los compañeros míos y les voy a dar consejos y todo lo que sea, lo que me han enseñado aquí los voy a transmitir hacia ellos. Junto a Rama, militan en la preselección del Sub-23 el tirador sin foguero Luis Alejandro Serpa y el director del equipo Alain Álvarez, un villacradeño devenido en sin foguero pero que su carrera como mánager la ha consolidado en sin fuegos, con logros en el Sub-23 y en el de mayores, pero todavía sin darle ese alegrón a los 100 fogueros de un título nacional. Deportivas, Permitivo González, Notizur.